Hola, bienvenidos a D-MAG TV. El programa de hoy te lo presentamos desde JW Bradley. Como todos los sábados a la medianoche, vamos a estar disfrutando de las principales tendencias en moda, arte, música, espectáculos y mucho más. Así arranca D-MAG TV. Nuestro cronista de espectáculo, Fernando Uribe, nos trae una entrevista exclusiva con Leonardo Faraglia en La China Suárez, en donde hablan sobre sus participaciones especiales en el nuevo film animado, Sing, Ven y Canta. Todos en la ciudad tendrán la oportunidad de ser una estrella en escenario. Bueno, estoy aquí sentado con los talentos. Cuéntenme un poco sobre la película, sobre sus personajes, quiénes son cada uno. Mi personaje es Mina, la elefantita, que tiene pánico escénico. Es una elefantita muy familiera, que tiene una vocación por el canto y que le encanta, pero está como tapada, con mucha vergüenza, no cree en sí misma y ahí está la familia que la escucha cantar y le dice que vaya, que se presente en el casting, que tiene talento. Y bueno, ahí se va desarrollando todo lo que le pasa a ella cuando empieza a creer en sí misma. Y en el caso mío, mi personaje es Mike, que es este ratoncito, que es un poco como Fran Sinatra. Pepe Toño, que es el jefe de dobladores de allá de México, que es un campeón. Fue como dándose cuenta que estaba bueno meterle esas cosas un poco argentinas, rabaleras de acá, que le fueron muy bien, ¿no? Además, un poco por lo que es la manera de vernos a los argentinos en el resto del mundo o en Latinoamérica, que tienen que, como que tenemos algo, ¿no? Un poco, que a veces cae un poco duro, soberbio, pedante y para este personaje, claro, y para este personaje le iba muy bien. ¿Cuáles son los pros de trabajar en una película animada? Todos. 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 ¿Puedes ir a grabar en chancletas, ponele? Sí. Es que sí uno se puede relajar. No, porque hay backstage, yo sé que oleate, yo no me bajé de estos tacos. Pero todo, no lo encuentro, no lo encontré contra eso. ¿Y sus hijos ya la vieron la película o no? Sí. ¿Ahí qué dijeron? Rufina lloraba porque no quería que se termine y no tenía cómo explicarle. Le digo, Rufi, la vas a ver muchísimas veces más, no te preocupes. ¿Y vos le vas a decir qué dijo tu hija? También, la fuimos a ver esta semana y fuimos 14 éramos. En la película, las canciones las cantan los actores originales, ¿no? ¿Les hubiese gustado ustedes cantar alguna de las canciones? Por supuesto. ¿Y cuál ponele? Bueno, las que cantan la elefanta, ¿no? Es que son todos temones. O sea, todos los temas que cantan, todos los personajes, los que canta el gorila, a mí en lo personal son mis preferidos porque son como, nada, John Legend, que es como lo que me encanta a mí cantar en la vida. Pero me hubiese encantado y no se podía por un tema de derechos, pero seguro. Sí, a mí también me hubiese encantado. No sé si lo hubiésemos hecho tan bien como lo hace. No, bueno, no. Tori Kelly, una genia, viate. Pero, ¿te gustaría haber cantado My Way, por ejemplo? Me hubiese encantado. Además, sí, me encanta. No puedo moverme. Estoy aterrada. Todos lo vieron, todos lo vieron. Tengo un pequeño juego para hoy que se llama Preferirías. ¿Preferirías trabajar con alguien que ensaya demasiado o con alguien que no se preocupa por ensayar? En mi caso, con alguien que ensaya demasiado porque yo soy más cara dura y necesito como alguien al lado que ponga de verdad el sí, 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 que ensaya demasiado. Sí, depende. Depende de la experiencia, ¿no? Si la vida te pone enfrente a alguien que es muy diferente a vos, a mí me gusta ensayar mucho, ¿no? Pero si te ponen enfrente a alguien que, bueno, algo tendrás que aprender de eso. Bien. ¿Preferirían tener la oportunidad de hacer todas las tomas que quieran o que quede la primera? Yo que quede la primera. Bueno. Me gusta que es una piedra. A él muchas tomas. A él me gustan mucho las tomas. Yo siempre siento que se pueden mejorar. Pero también, por ejemplo, hace poquito trabajé con un director que me dice, no, ya está, es esta. Como Hitchcock, que le gustaba la primera. La primera tiene algo que no tienen las otras. Perfecto. Muchas gracias, chicos. Gracias. Seguimos disfrutando DIMAC TV. Hoy vamos a disfrutar de este Mar del Plata Moda Show 2017. Este clásico y tradicional desfile que se realiza en esta bellísima ciudad, lleno de diseñadores y de famosos, no te lo pierdas, acá en DIMAC. Nos encontramos con ella, con la conductora de nuestro programa. Nicole, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. ¿La agarramos? ¿La persiguiendo? Exactamente. La estamos persiguiendo desde que llegó, digo. ¿Qué número de desfiles es este escalinata? Porque estuviste en casi todos, creo yo, ¿no? Sí, claro. Había un año que los hacía sin parar, no sé cuántos habré hecho. ¿Qué diseñadores te tocaron? Porque sé que hay un montón. Sí, me tocó Pia Carregal, Benito Fernández, Vero de la Canal y Silvi Burstin. Julieta Prandi con nosotros. Un placer. ¿Y otro año más? ¿Cuántos van? ¿Cuántos años más? Y yo creo que ya, bueno, yo empecé en el 2000, así que yo creo que son 16. Ponele que algunos falté por maternidad, así que como 15 seguro. Todo no se puede, ¿viste? Mamá. No se puede. ¿A qué año? Igual recuerdo que hace dos años anuncié en esta misma pasarela, en mi segundo embarazo de Rocco. Lo anunciamos en la punta de esta pasarela, así que es un desfile que amo. Especial para vos. Sí. ¿Qué pasadas te tocan? Me toca, tengo a Gabriel Lash, tengo una que es como toda tejida, muy linda, que tiene como unas polainas y tengo muchos vestidos. Esta vez me tocaron muchos vestidos de alta costura. ¿Cómo le va, Verónica de la canal? Un placer estar acá para mí. ¿Qué vamos a ver esta noche en pasarela, por ejemplo? Bueno, van a ver una colección que armé especialmente para acá, para Mar del Plata Moda Show. Es una colección romántica, sexy, es muy para el verano y es como un anticipo de colección también para lo que se viene en marzo, abril, cuando presentamos colección. ¿Y qué tips, por ejemplo, se vienen para este invierno? Se viene mucho el color rosa, toda la gama de los rosas y eso van a ver un poco acá y después en mi próxima colección. Mucha cintura marcada y para mí es fundamental eso de ser femenina, sexy, mostrar las curvas y animarse a ser un poquito más transgresora. Gabriel Laje, ¿cómo estás? Muy bien, aquí de nuevo en Mar del Plata. Hacía un tiempito que no venía. ¿Qué nos vas a traer esta noche? Contanos un poquito. Mirá, tenemos una pequeña parte de lo que fue nuestra colección de cierre de los 25 años de nuestra hoteliera en la moda, o sea, de Mi Nombre en la Moda. Nos felicitamos porque ha cumplido 25 años en la moda. ¿Qué se viene para el invierno? Que me imagino ya está todo cerrado. Mirá, nosotros en alta costura en realidad la moda es bastante atemporal y hay una tendencia a que se usa lo que te queda bien. ¿Sabés qué? Ahora, eso te iba a preguntar exactamente. Se usa todo, lo que quieras. Verano, invierno o... Si tenés algo de los 90 te lo podés poner, si tenés algo de los 60 o de los 30 te lo podés poner también y vas a estar divina. Creo que hoy la moda es personalidad. El encargado del cierre de este Mar del Plata, Moda Show 2007, Gabriel Laje. Muchas gracias. Gracias a ustedes, es un placer enorme. En el segmento Noticias D-Mag repasamos los sucesos más importantes de la semana en 60 segundos. Moda. Bella y Gigi Adid protagonizan la campaña de Moschino. Prada presentó un formato de campañas atemporales que se actualizan constantemente. Claire Wade Keller deja a Chloé. Música. Se lanzó un EP con canciones inéditas de David Bowie. Flaming Lips y Miley Cyrus vuelven a trabajar juntos en We Are Family como adelanto del nuevo disco de la banda. Tendencias. El verano 2017 se presta para el dance selfie y algunos famosos ya incursionaron con el hashtag. Espectáculos. La comedia musical La La Land arrasó en los Golden Globes llevándose 7 globos de oro y transformándose en la película más ganadora en la historia de estos premios. Música. Música. El bike polo es un deporte variante del polo que se disputa sobre bicicletas en vez de caballos. Manu Ouija nos lleva a conocer todo de este deporte tan particular. Música. Música. Estamos con Juan Sanguini. Diles uno de los jugadores del Buenos Aires Bike Polo. ¿Cómo surge este deporte? ¿De dónde viene? Bueno, el deporte nació en Seattle, en Estados Unidos, a principios de los 2000. Viene de los bicimensajeros. Básicamente inventaron el deporte para pasar su tiempo. ¿Con bicimensajero te refieres a que no sé, al que lleva las cartas? Los cadetes, que en Estados Unidos funcionan mucho con bicicletas de piñón fijo. Y acá en el país también incursionó a través de la gente que andaba a piñón fijo. Fue descubriendo videos de este deporte. Se copó. Y se copó y fue inventando a su manera el deporte hasta que vino gente de afuera y trajo más conocimiento y equipamiento. Música. En Argentina, ¿son ustedes solos? ¿Hay otra gente? Digo, es Buenos Aires, ustedes son el equipo de Buenos Aires. ¿En Córdoba hay otro? ¿En Rosario hay otro? ¿En Misiones hay otro? Tenemos en este momento gente jugando en Buenos Aires, Rosario, Villa Constitución, Santa Fe. En Santa Fe Capital acaban de empezar, en Córdoba. ¿Y toda esa gente ustedes la conocen? ¿Se disputan algún torneo, un partidito, un algo? Sí, todos los años jugamos un torneo nacional. Al mismo tiempo también hay latinoamericanos donde nos vemos todos. Ah, o sea, es un poco internacional también. Sí, sí, es internacional. En todo el mundo prácticamente se juega el bike polo. Y es una comunidad muy unida. Música. Música. Estamos con Guille Gambetal, es otro de los jugadores de Buenos Aires Bike Polo. Quiero que me cuentes un poquito las reglas porque me invitaron a jugarlo, chicos, pero la verdad que me da un poquito de miedo toda la cuestión. Se juega un equipo de tres contra tres, se oficia al momento de la salida, se pone una bocha en el medio de la cancha y salen a los dos jugadores, uno de cada equipo a buscar. Los espartanos vienen. Claro, sí, con el taco. Arriba no, porque no se puede, esa es otra regla, pero picando para llegar primero a la pelota, esa es la salida. Después, en el momento del juego, se juega con un taco, con el cual podés hacer pases con todo el taco, en cualquier manera. ¿Taco de plástico? Es un bastón de aluminio con una cabeza plástica, de un lado es hueca, del otro lado es tapada, para tener dos tipos de golpes en el juego, que es importante porque al momento de hacer goles, los goles valen solamente pegándole con una tapa o con la otra. Ah, no vale de costadito. Exacto, ni arrastrarla, ni pegarla. ¿Mujarla no? Exactamente, los goles siempre se hacen con un golpe. ¿Qué pasa si me caigo? En este momento vos vas arriba de la bici, podés apoyarte con el taco, no hay problema, pero cuando tu pie toca el piso, tenés que ir a cualquiera de los dos extremos del centro de la cancha y tocar con el taco. Con el taco tuc. Y ahí podés entrar al juego de vuelta, o sea, rápidamente hay que abandonar esa jugada para no interrumpir el juego. Bueno, tengo una pregunta más con respecto a las paredes, porque veo que está todo cerrado perfectamente, digo, se puede tocar la pared, es, no sé, lateral. Los bordes justamente se utilizan, por eso tienen los bordes en las esquinas redondeadas, donde también podés jugar al momento de pegarle a la pelota, como si fuera una mesa de billar, vos podés pegarle. Vale pared. Exacto. Tengo la humilde sensación, humilde sensación de que eso voy a poder hacerlo, el autopase lo voy a conseguir, me hace así el cámara, yo sé que sí. Tengo un poquito de miedo caerme y terminar saliendo en camilla, cosa que no creo, pero ¿vamos a intentarlo? No, por supuesto. Se viene, parezco a Iguadine. Es Nacho, eh, lo cruzó y muere. Tomá, cómo está la defensa. Este es el Messi, me tocó con Messi, boludo, Juan. Vamos, gol, gol, vamos, vamos. Bueno, claramente esto no es lo mío, así que vamos a dejar a la gente que realmente sabe jugar un poquito mejor. Si querés saber más del universo D-Mag, séguinos en demagazine.com.ar o en nuestro Instagram, D-Mag Argentina. El Mamba exhibe Pablo Picasso más allá de la semejanza, una retrospectiva inédita en nuestro país del célebre pintor español. Mi nombre es Laura Jaquel, trabajo en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y fui curadora asistente en la exposición de Pablo Picasso. Esta exposición, Picasso, más allá de la semejanza, es un proyecto que surge de la mano del Museo Picasso de París, en Francia, que un poco lo que intentan mostrar es un artista tan conocido de una forma un poco más próxima y más íntima. Cómo el pensamiento artístico de Picasso se desarrolla principalmente en el papel. Bueno, esta es una de las obras de la exposición, es un estudio para una pintura que se llama Tres Mujeres, que es de 1908 y está construyendo un poco los elementos que van a derivar en el cubismo y que en estos años aparecen en una obra que es muy conocida, que es Las señoritas de Avignon, es una obra que rompió completamente con el canon de la belleza y el canon del espacio del arte occidental y que en esta obra se recuerda en el gesto de una de las señoritas de Avignon donde aparece el brazo volcado hacia arriba y bueno, nos interesaba mostrar un elemento que aparecen una y otra vez después a lo largo de las obras de Picasso en otros casos. Esta es otra obra, es un papier collet, es de 1912. Un elemento que revoluciona la historia del arte es que ellos que están un poco cuestionando la forma, el espacio y el punto de vista, lo que empieza a suceder es que directamente incluyen la realidad en el plano pictórico, en la obra. Entonces, en este caso se puede ver un fragmento de periódico, o sea que no es cualquier realidad, sino que es realidad cotidiana, la letra que es el elemento más plano de la gráfica y hoy en día esto puede parecer algo muy habitual, pero en ese momento fue algo completamente revolucionario y disruptivo que impactó muchísimo en la mentalidad de la gente. Esta es una obra que es de 1921, es de la década del 20, es una joven con sombrero y las manos cruzadas y Picasso pasa por un periodo en el que empieza a trabajar con el ballet ruso para realizar puestas en escena y diseños de vestuarios de teatro y en ese momento, ese momento también coincide con lo que en Europa se conoció como el retorno al orden, son los artistas volviendo a la figuración, como un orden en el mundo que pueda como restablecer un poco el sentido de una Europa que está muy golpeada por la guerra. Si bien el estilo y las investigaciones de Picasso se van modificando, no tiene un desarrollo lineal como se puede pensar de forma evolutiva, sino lo que uno empieza a ver en la muestra es que en la misma década del 20 o en un mismo año, Picasso está pintando y dibujando de varias formas a la vez. Entonces, nos interesa mostrar ese tipo de artista, como un Picasso, como un gran artista, un artista muy famoso y muy conocido, pero un artista que puede ser muy completo, con sus mismas contradicciones, con su misma complejidad en cuanto a lenguajes y posibilidades. Denis Marino aprovechó el Mar del Plata Moda Show 2017 para entrevistar a sus protagonistas. ¿Te acuerdas la primera vez que viniste? En la París, en la punta de la Rambla, hicimos el primer espectáculo que se llamaba ¿Quiénes Somos? Nos veníamos a jugar al fútbol, yo era un nene más, en la plaza. Me encanta. En la plaza, atardeceres únicos, la verdad que era súper lindo. No, y Mar del Plata no, yo vengo desde chico, así que tengo recuerdos de muy chiquitos, desde los tres años que vengo a relacionar con mis padres, así que es una ciudad que quiero mucho, que tiene que ver con mi infancia también. Sí, me encanta, aparte es una ciudad en la que viví, viví unos cuantos años, así que feliz aquí, viendo amigos y trabajando, muy feliz. ¿Todos los años venís a Mar del Plata? No, es la primera vez. Me estás jodiendo. Sí, sí. Vimos con Benito Fernández. Tardamos, no sé, como ocho horas. Viste que todos te dicen, tardé tres horas y media, tres horas, cuatro. Nosotros tardamos ocho. ¿Qué paradas técnicas hicieron? ¿Paramos con Atalaya? Hicimos Atalaya, hicimos Sabana, todo lo que había que hacer en ingesta de carbohidratos, todo lo hicimos. Muy bien. Todo lo hicimos, arruinado todo, todo el entrenamiento. Las escalinatas, es un clásico acá en Mar del Plata, pero bueno, también es como un clásico, los nervios, deberá ver qué. Sí, sí, tuve muchos desfiles, pero siempre como escaleras como más chiquitas, más salidas lisas, ¿no? Claro, por ahí uno o dos escalones nada más. Estas veces son como, no sé, veinte. Le digo, mamá, mamá, cuando estés ahí, manda un mensaje, contalos. Así yo voy bajando y voy contando alguno. Es súper difícil, yo admiro mucho. Por suerte para no me tocaron vestidos largos. Ingrid, me acuerdo que en su momento me dio como tips de andar empujando el vestido con el pie. Ok, patéalo. Patéalo, patéalo. Pero bueno, nada, si me tocó, me tocaba, pero por suerte no. Creo que mi primer ensayo acá, vine en OJ, me acuerdo que estábamos varias chicas y sí, en el ensayo me caí dos escalones y dije, ay, Dios mío, en el desfile me voy a matar. Y no, y nada que ver, después la pasé lo más bien y bajo con taco aguja, con zapatilla, con lo que venga. Mirá, yo te digo la verdad, antes de una caída prefiero mirar el piso y prefiero levantarme mucho el vestido. Te juro, prefiero que me critiquen por mirar el piso y no que se me vea rodando por una escalera. Por favor. No, no, no va a pasar. Pero si llega a suceder, la primera vez que se va a reír, soy yo. Azul Profundo es un restaurante que se especializa en la cocina japonesa con mucho énfasis en la comida de mar. Pudimos entrevistar a su chef ejecutivo, quien nos habla sobre su carta, y de paso su Sushi Man nos enseñan a preparar el ya clásico Roll Philadelphia. Hoy estamos con Nicolás Acárdel, es el chef ejecutivo aquí en Azul Profundo. Quiero que me cuentes un poquito cuál es la propuesta gastronómica, además de sushi y pescados que vimos, que tiene aquí el restaurante. Aparte de pescados, sushi premium que estamos trabajando, tenemos una propuesta también de carnes y pescados a la brasa. Tenemos un horno, se llama Kamado, es un horno milenario japonés también, y se cocina con leña, y se va sazonando la carne con unas hojas de laurel. Un sabor impresionante. Tomillo, romero. Y al momento de emplatar, me imagino que la cuestión visual es muy importante aquí en Azul Profundo, e incluso veo que está todo ambientado como en relación a eso, ahora estamos en el Salón VIP y están los peces detrás, todo tiene como esa cuota de lo visual. Y este es un lugar exclusivo, el Salón VIP, tanto para los clientes como para el personal, cuando se quiere distraer un poco, distender, viene acá a descansar un poco, está permitido. Los argentinos estamos probando más, nos estamos animando un poco más al sushi, lo notan, digo, ¿entra más gente queriendo innovar un poco acá a Azul Profundo? Y acá los chicos de la barra de sushi siempre están haciendo rolls nuevos, vegetarianos también, con frutas, están siempre a la vanguardia, las últimas tendencias, siempre mirando a Japón. Bien, siempre mirando a Japón. Yo me encanta la verdad, Asia, pero no sé si voy a estar del todo ducho, como para intentar hacer, ¿vos cómo lo ves? ¿Voy a intentar y lo probamos? La verdad que me parece que te veo igualidades. Bien, vamos a intentarlo. Estamos con Silvio y Sergio, yo soy los Sushi Man aquí, en Azul Profundo, y nos van a enseñar, o por lo menos vamos a intentar, hacer un roll. Tomamos un alga, que está partida de la mitad, lo ponemos, tenemos que usar una esterilla, humedecemos la punta de los dedos, tomamos más o menos un puñado, después apoyamos el arroz en el centro y vamos esparciendo el arroz por el alga. ¿Y que le dejes un pedacito, es a propósito? Es un dedo de alga. Un dedito que queda de alga para después... Y un dedo que sobresale el arroz. Le puse el sésamo y lo di vuelta. ¿Esto qué es? Esto es queso que le da. ¿Eso está bien o está siendo algún desastre? Sí, pero me parece que estás siendo generoso con vos porque le estás poniendo bastante. Mucho. ¡Ah! Parece que le caíste bien. Bien, bueno, positivo, positivo. El salpón adelante del filadelfia. El alga tiene que envolver el relleno. Bien. Apretamos ahí. Y queda un poquito de arroz afuera. Claro, claro. Y ahí ves que quedó ese poquito de arroz. Es una obra de arte, te digo, esto básicamente. Y quedó el poquito ese de arroz que... Y eso que lo cortás, lo sacás. Y eso lo cierro y ahí pegó. Ponemos sésamo. Uno, dos, tres. Y ahí un poquito de arroz. ¿Eh? ¿Qué te parece? Hermosa ensalada de salmón de arroz. Mirá, vamos a hacer la prueba para que ustedes vean, ¿eh? Este lo hizo alguien que sabe y este lo hice yo. Pero bueno, es lo que hay, ¿eh? Vengan a suel profundo y prueben uno bueno de verdad. Hemos llegado al final de este programa y los esperamos el próximo sábado a la medianoche con más D-Mark TV. ¡Suscríbete al canal!